Níger era una de las pocas democracias estables que quedaban en África. Los militares ya habían amagado varias veces con deponer al presidente Basun. El descontento entre la población iba en aumento. Níger es el cuarto productor de uranio en el mundo, pero uno de los países más pobres del planeta. La población no percibe un cambio a nivel de la política, de la redistribución de la riqueza nacional. Hasta ahora Níger era visto como uno de los diques para contener la propagación de la violencia yihadista y por tanto mantener cierta estabilidad en la región. Pero al igual que Mali y Burkina Faso, el país ha sucumbido ante una junta militar. Es el tercer golpe de Estado en el Sahel en los últimos tiempos. Hay un descontento muy profundo a nivel de las poblaciones. Al hablar con la gente se nota el enfado, la desconexión entre la élite política y la población. El Sahel del África Occidental se ha convertido, según los expertos, en una de las regiones más inseguras del mundo. Rusia, que necesita aliados ante su aislamiento internacional, ha empezado a dar apoyo con armas y seguridad a los gobiernos de algunos de estos países. Lo más importante para ellos es tener la seguridad. Los conflictos geopolíticos a ellos no les importan mucho. Lo que quieren es poder vivir en paz. Parece que una ola de golpes militares está recorriendo el Sahel, primero Mali, después Burkina Faso, ahora Níger. La corrupción, la mala gobernanza y, sobre todo, una población muy joven, pero también frustrada ante la falta de oportunidades, está provocando el descontento entre los ciudadanos.